Música Bueno pues hemos venido a participar con la juventud La mayoría estamos acá Y bueno hemos quedado un puesto bueno En el segundo puesto nos estamos llamando nuestro carnerito Para compartir mañana con la Con los amigos de Guachi, con la mayoría La competencia ha sido buena Han traído amigos que han conocido Que juegan en Lima Bueno hemos competido bien, también hemos luchado Los chivolos, todo, la juventud Han luchado el partido, todo Y bueno se ha conseguido con un carnero siquiera En los preparativos para Copa Juan Guarín Bueno nos está comentando al regidor de deportes Que se van a empezar los entrenamientos El día 4 de noviembre Por eso estamos bajando y estamos haciendo deporte Para ir conociendo a las personas que van a jalar Creo para que fichen para Guachi Bueno por eso Más por eso hemos venido a hacer deporte Como para ir ya viendo Esos tipos de temas ¿Cómo ve el equipo en estos momentos ahora? El equipo ahorita recién es la base El equipo no hay personas que están en Lima En otros lugares más Si se juntan toda esa gente ya se pueden llegar a buen puesto En los años anteriores hemos quedado en Copa Juan Guarín En Iberwari Que siga el deporte Lo que vamos a hacer es que vamos a seguir cultivando el deporte Los jóvenes, todo Pueden llegar así si vamos a competir en un lugar Y tener ya buenos puestos y traernos el premio Muchísimas mil gracias Hermanos de Guachis Hermanos Moreno Qué linda familia Así el deporte hay que cultivar En este momento vamos a hacer las entregas correspondientes Como tercer puesto Al equipo que es Barrio Alto Encargado Señor Tello ya tiene el gallo Tal como hemos prometido En el segundo puesto Tenemos el carnero Que el señor presidente va a hacer entrega personalmente Y la ternera Familia Moreno Muchísimas gracias Realmente agradecido Enatecido por el apoyo de cada uno de ustedes Agradecer a los amigos de Guachis La familia Moreno Quienes han hecho posible para hacer realza a ese evento Agradecerles una vez más Y felicitarles a los amigos de Guachis Por ocupar el segundo puesto Y al hermoso carnero Le entrego aquí al delegado de Guachis Muy buenas tardes con todos hermanos de Guachis Y hermanos de Rafael Gracias por la invitación Hermano Enoch Aquí estamos para hacer el deporte con fraternidad Agradecido venimos Y nos vamos también con un hermoso premio Por el segundo puesto que hemos ocupado Otra vez más Hay otras oportunidades que haremos acá Para servirles hermanos Muchas gracias ¡Gracias por ver el video!